el sextuple de 2 sextuple como vemos acá en el cuadrito significa 6 así que va 6 por acá ahora viene el de que significa multiplicación y ahora viene el número 2 6 por 2 multiplicas y sale 12 y listo sextuple de 2 es 12 si es que te pidiesen doble es 2 si es si te piden septuple sabes ahora que es 7 y así lo demás gracias